Y en la zona sur del estado, específicamente en Coatzacoalcos, se ha visto de manera, se ha disminuido las atenciones de manera considerable en las oficinas de la CONDUCEF, esto obviamente por el COVID y la contingencia del COVID-19. Las atenciones en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Delegación Coatzacoalcos, bajó en un 80% ante la contingencia del COVID-19. Jorge Gilson Valdés Vidales, encargado de la CONDUCEF, indicó que las atenciones que más están brindando son por dudas en cargos no reconocidos, específicamente en los estados de cuenta de los derechohabientes y por cajeros que no entregan el efectivo. Cabe señalar que a inicios del año se reportaba baja la atención al público y se atendían hasta 15 personas al día. Manifestó que tampoco hasta el momento cuentan con un total de atenciones que han brindado en lo que va del año, ya que cada trimestre realizan un corte y por el momento se detuvo ante la pandemia. A su vez reconoció que las atenciones que brindan las hacen siguiendo los protocolos sanitarios que pide el gobierno federal y estatal y hasta el momento seguirán operando con normalidad, acatando cada indicación que sea necesaria. En la Cámara Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa. Mónica Ricardes, Noticieros Televisa, Noticieros Televisa.